Hola, buen día. ¿Primera vez? Sí, la primera vez. ¿Qué rol te toca hoy? Soy fiscal para el partido PRO. Bueno, ¿nervios? ¿Qué se sienten? No, estoy contenta, es algo nuevo para mí y está bueno, como algo, digamos, como ciudadana y como una experiencia más. La verdad que desde que me ofrecí estoy aprendiendo un montón y está bueno. ¿Y vos qué rol tenés? Soy presidente suplente y bueno, como no lo dejó el presidente, estoy como presidente de mesa. ¿La primera vez? Primera vez. ¿Qué pasa? Y nada, un poco nervios nomás, pero nada, damos el deber, como dice acá la señora, y siempre desde la curiosidad, desde el otro lado, o sea, desde venir a votar y decir, estará buena la experiencia y bueno, tocó esta vez y acá estamos. ¿Muchas dudas? No, no, la verdad que no, la capacitación que te dan en tribunales federales, o sea, la parte electoral, estuvo más que completa, te entregaban un manual inclusive que te lo entregabas, entonces, los nervios propios del momento nada más, pero nada más. La jornada larga por delante. Así es. ¿Primero en votar? El primero en votar. ¿Qué se siente en esta elección? Nada, pues normal. ¿Se levantó tempranito, se preparó y se vino? ¿Seis y medio? Sí. ¿Por las elecciones? Sí. ¿Por qué? ¿Ansioso? No, ansioso no, sino que quiero hacer cosas a la mañana y quiero que se ocupan. ¿Estrenó la mesa? Estrené la mesa, pero siempre lo hago, soy el primero en votar acá. ¿Sí? Es un clásico acá. Es muy clásico. ¿Viene a votar y usted ya no tiene la obligación? No, ninguna obligación, pero quiero votar. ¿Puede decirle edad o no, Carmen? 76 es cumplido. 76. 76. ¿Usted desde hace 6 años ya no tiene la obligación y siempre vota? Siempre voto, tan solo dos veces no he venido a votar, pero siempre, siempre voto. Pero además, Carmen, es un mensaje para la juventud, ¿no? Que por ahí rezonga, protesta porque hay que votar, domingo de elecciones. Y bueno, es lo que más tienen que pensar. Gracias. Gracias por ver el video